Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagoy. Nunca le he dicho a nadie. Tu fe es poco profunda. O no dedicas suficiente tiempo. Esta clase de palabras no ayudan a nadie. Una fe poco profunda o una dedicación insuficiente son simples efectos de causas pasadas. Y recordarlo no sirve de nada. En cambio, yo le aconsejo a la gente que ponga su falta de fe o su falta de dedicación en una oración. Y que lo consideren como residuos de pensamientos habituales del pasado. En la naturaleza humana esencial, no existe la falta de fe o la falta de dedicación. El tú, que está rezando ahora por la paz en el mundo, está directamente conectado con Dios. ¡Gracias! Gracias.